Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo nivel de bonificación. Para ello tendremos que conseguir el arma llamado Pugnus Sanctus Dei y explotar un coche con dicho arma. Lo dan al terminar dos historias ocultas específicas, que son las siguientes. La primera necesaria se llama Santo Tomás Corbacho en Providence Este y se realiza de la manera que os indico en el vídeo. I can hear less about the saints. Did you know? Padre Salazar built this community center. Did you know? Padre Anselmo Salazar built the church of St. Thomas Corbacho. Terminada esta historia oculta, vamos a por la segunda historia necesaria. Se llama Meeker Square y se encuentra en Old Town Oeste. Welcome to Meeker Square to learn more about the miracles of Old Town Oeste. That was too weird, even for me. Why do I risk so much for people to play so good? Did you know? Meeker was saved by a Spanish priest who died in the 60s. Did you know? The incident depicted in this statue occurred in the vicinity. The chief can shove that quote up his ass. I don't want to talk about this no more. Did you know? The story of Jedediah Meeker inspired novels. I'm loving this. Did you know? Meeker Square is named for Lieutenant Jedediah Meeker. Hecho esto, se nos desbloquea el arma, así que vamos a cualquier armería y la equipamos. Lo que hay que hacer es explotar un coche con este arma, a base de puñetazos. Si le subís el daño, tardaréis menos. Pues eso, golpear, estallar y trofeo conseguido. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!